El Gobierno Municipal de Zitácuaro, Michoacán, presidido por Carlos Herrera Tello, realizó el primer encuentro de cocineras tradicionales en la casona de la estación, donde participan habitantes de las comunidades indígenas con la venta y exposición de su gastronomía. El alcalde Herrera Tello, acompañado de Rosario Yeso Briseño, destacó que la intención de dicha actividad es promover la cultura masagua y otomí como dos emblemas importantes de Zitácuaro, resaltó que para su gobierno es esencial trabajar conjuntamente con los sectores que contribuyen a generar turismo. Reiteró que Zitácuaro es una cumbre de patrimonios y rasgos distintivos que lo caracterizan a nivel internacional. En este sentido, declaró que existe una amplia gama de atractivos históricos, naturales y gastronómicos, como es el testimonio de este encuentro de cocineras tradicionales. Agregó que durante su periodo como presidente seguirán teniendo un aliado para la promoción de sus productos. Indicó que a través de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico y Promoción y Difusión Cultural, como se trabaja en materia de presumir las raíces del municipio. Cabe mencionar que también se exhiben y están a la venta productos elaborados por artesanos de la región como artículos realizados a base de lana, punto de cruz, alfarería, cerámica o cochal, lana y madera. Entre los platillos típicos se puede disfrutar de mole, corundas, tamales, atole de trigo prieto, atole de salsa, corundas rellenas, acelgas, chuales, quintoniles, hongos, una extensa gama de salsas y las memelas o tortillas grandes hechas a mano.